Tenemos un nuevo programa de ayuda para compradores, que no necesariamente es para primeros compradores, pero personas que van a vivir la casa. Te pueden dar hasta $38,327.50. Bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo te puedes ganar esa cantidad? ¿Qué es un programa de primeros compradores? ¿Qué pasa si ya yo compré una casa? ¿Cuál es la diferencia entre programas de ayuda para primeros compradores y comprar casas con poco down payment? ¿Cómo yo sé si califico para estos programas de ayuda para primeros compradores? Bueno, esto y mucho más vamos a estar hablando en este video. Lo único que le pido es que le dé un like, que se suscriba y que si llega hasta el final del video, yo siempre voy a estar respondiendo todas las preguntas que usted ha tenido en mis otros videos. Así que, ¿qué espera para darle like? Aquí te voy. Bueno, mira, para que tengas una idea, aquí están estos programas de ayuda para primeros compradores. Estos son varios que están aquí en el estado de Nevada. Ahora voy a hablar si usted es de Florida, de Texas o de California. Le voy a decir algunos programas parecidos a estos que puede estar preguntando si usted vive allá en unos segundos. Pero, si usted es Nevada, que donde tengo licencia, puedo ayudarlo también a comprar una casa. Inclusive, este, usted puede venir de otro estado, tener una casa en otro estado y pudiera comprar con este programa que le puede dar hasta 5% de down payment. Y es equivalente a 38,327. Pero, ¿de dónde sale ese dinero, Juan Carlos? Bueno, bueno, si usted viene aquí a este detalle acá, dice que el máximo de purchase price es de 766,550 dólares. Viene la calculadora, usted dice 766,550 por el 5%, eso me da que te pudiera dar hasta el máximo de 38,327,50 centavos. Por supuesto, eso es en dependencia del precio de la propiedad que usted adquiera. Y, bueno, si fuera este el máximo, eso literalmente es lo máximo que tú pudieras alcanzar de este programa. Ahora, tiene algunas limitaciones y restricciones que no todo el mundo puede calificar, pero ahorita le voy a estar hablando sobre eso. Quiero que usted entienda que estos primeros programas van a ser solamente para primeros compradores. Estos van a ser para programas especiales, más bien para los profesores, para los héroes, que es decir, los bomberos, los policías. Así que si usted es bombero o policía, ahí están estos programas acá. Te voy a explicar un poquito sobre esto. Y este Home is Possible es para personas que no se consideren primeros compradores. Pero si eres del estado de Nevada, no pudieras tener una casa en estos momentos. Pero, sin embargo, si eres de otro estado y tienes una casa en otro estado, sí pudieras comprar con este programa porque iba a ser tu primera casa aquí en Nevada. Pero ahora les voy a enseñar cuál es la diferencia entre ser primer comprador y comprar con ayudas para programas de primeros compradores. Ahora te voy a hablar de eso. Y, bueno, vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre un préstamo FHA, cuál es la ayuda de un FHA o un convencional, cuál va a ser mejor, el FHA o el convencional. Esto está súper bueno y empieza ahora. Así que, para los que llegaron hasta aquí, por favor, recuerden ese like que me va a ayudar a que otras personas se enteren de esto también. Bueno, según ChagPT, Home is Possible está gestionado por Nevada Housing Individual. Es un programa estatal específico de Nevada, no es un programa federal. Home is Possible ofrece asistencia a compradores de vivienda elegibles en Nevada mediante subsidios para el pago inicial y otras ayudas para felicitar la compra de la vivienda. Los beneficios específicos del programa pueden variar, pero generalmente están diseñados para ayudar a las familias de ingresos medios y bajos a adquirir su propia vivienda. Y aunque este Home is Possible es específico de Nevada y es administrado por la Housing Division, sin embargo, hay muchos otros estados de los Estados Unidos que también tienen programas similares que ofrecen asistencia para el pago inicial y otros beneficios para compradores de vivienda. Estos programas varían de un estado a otro en cuanto a los detalles, los requisitos y la elegibilidad y los beneficios ofrecidos. Si estás interesado en un programa similar en otro estado, sería útil buscar programas específicos de asistencia para compradores de vivienda ofrecidos por la división de viviendas o agencia equivalente de ese estado. Por ejemplo, en California hay un programa llamado CALF-HFA. Ofrecen ayudas similares, mientras que en Texas se llama el Texas Stay Affordable Housing Corporation. Ofrece programas también parecidos. Bueno, aquí les dejo, hay como tres programas de los cuales hablo, así que pausen el video y lo lean con detalle si es el que eres de Florida. Ahora, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre ser primer comprador y poder calificar para las ayudas para primeros compradores? Lo primero que tenemos que saber es cuál es el concepto de primer comprador. Para tú poder ser primer comprador no quiere decir exactamente que no hayas tenido casa, sino que no hayas estado en el título de la propiedad en los últimos tres años. Es decir, que si ya tuve casa, la perdió, pasaron tres años, ya pudiera calificar para los programas de ayuda para primeros compradores. Pero, sin embargo, si usted tiene casa, la vende, usted pudiera aplicar como un primer comprador si es que va a vivir esa casa. ¿Por qué? Porque puede comprar con programas como un FHA o un convencional con un down payment bound. Es decir, que si usted está vendiendo su casa y va a comprar otra y no tiene más propiedades, usted pudiera comprar otra casa con un FHA con tan solo el 3.5% de down payment. Porque, en general, usted solamente podría tener un solo FHA. Pero, si usted va al banco y le dice al banco, yo quiero comprar una casa para rentarla, yo quiero comprar una casa de inversión. Si usted va y le toca la puerta al banco y le dice eso, el banco le va a decir, ok, usted me tiene que pagar el 20%. Traduciendo eso a dinero, aquí le pongo en esta tabla que si va a mi Facebook, mi intra, y pone la palabra calculadora comparativa, le va a salir esta tabla porque puede comparar un préstamo con un interés y el otro y puede ver qué le sale mejor. No solamente con interés, sino con el down payment, los costos de cierre, el DTI y, bueno, otras cosas también. Ahora, por ejemplo, si usted es primer comprador y, por ejemplo, estos son como préstamos convencionales y compra con el 3% y vamos a suponer que el banco que usted va le cobra el 3% de costo de cierre. Esto puede variar de banco en banco, pero normalmente es entre el 2% y el 3%, pero casi siempre te cobran como el 3%. Si tú vas como primer comprador, aunque no califica por los programas de ayuda para primeros compradores, es decir, en este caso tendrías que pagar $18,000 para una casa de $300,000 al 7%. Estos $18,000 no dependen del interés, sino más bien dependen del precio de la casa. Sin embargo, si usted dice, oye, yo quiero comprar una casa para rentarla, y en mi primera casa, yo soy primer comprador, bueno, al banco no le importa que usted sea primer comprador. Si usted le dice al banco que va a rentarla, usted tendría que poner el 20% más los costos de cierre y sería un total de $69,000 por una casa de $300,000. Lo que yo le recomiendo hacer, en vez de su primera casa, decir que va a comprarla como inversión para que no ponga esa cantidad de dinero, usted va al banco, compra una casa para usted vivirla y eventualmente en un futuro cuando va a comprar su segunda casa, que si no ha visto mi video que habla sobre cómo comprar tu segunda casa con el 5%, usted pudiera rentar su primera casa y entonces si pudiera tener una casa de inversión y su segunda casa la va a comprar con un 5% de down payment. Y es así como usted puede invertir usando menos dinero y vas escalando tu portafolio de real estate. Casi siempre los bancos te van a pedir que al menos tú hayas vivido la casa por un año, pero los bancos también entienden que la familia puede crecer, puede mejorar en área. Antes tenía una casa de dos pisos, quiero una casa de un piso. La escuela de la niña, el trabajo me queda más cerca. Muchos criterios pueden basarse en los prestamistas para poder entender que usted necesita una mejor casa o una casa en un diferente lugar. Ahora, si usted nunca ha comprado casa y no ha estado en el título de la casa, porque esto es importante también, vamos a decir que usted nunca ha comprado casa, pero su mamá, su tía, su abuela compró casa y dice, bueno, para cuando si yo me muero, entonces voy a poner a mi hija, mi nieta en el título de la casa. Cataplum, aunque usted no haya comprado casa, por ese ojalá en vez de hacer un testamento, lo que se llama un fidel comiso, donde no necesariamente te tiene que poner en el título, pero es donde esclarece qué es lo que realmente debe hacer. Creo que también hice un video hablando un poco sobre eso, en mi experiencia cuando hice mi fidel comiso. Pero esa es la mejor forma de cómo hacer que tu familia herede la propiedad sin quitarle los accesos para que ellos puedan comprar en un futuro como primeros compradores. Es decir, que si ellos quieren hacer su propio portfolio real estate, y bueno, si usted que tiene la propiedad, pues pasara mejor vida, pues entonces no tendría que ir a probate y no tendría que regalarle dinero al Estado o a los abogados. Eso pasaría directamente con ese fidel comiso. De nuevo, para recalcar, para que se considere como usted sea un primer comprador y aplicar por los programas de ayuda, es decir, que te den el down payment o los costos de cierre para poder comprar tu primera casa, entonces no pudiera estar en el título de una propiedad los últimos tres años. Si usted tenía su casa, vendió su casa y va a comprar otra, te vas a considerar el primer comprador, pero no vas a poder calificar para las ayudas de down payment o costos de cierre para comprarte tu otra casa. Si me explico, déjame en los comentarios si entendiste bien, si no te explico en otro momento. Bueno, ahora vamos a pasar a estos programas de ayuda, cuáles son los requisitos y vamos a hablar específicamente de este programa que te puede dar hasta $38,327,50. Aquí te voy a dejar el link de la página en la descripción del video para que lo puedas consultar. Esto cambia, si te fijas, voy a dejarte dos videos, uno que hice hace nueve meses explicando sobre esto. Es decir, eran estos mismos programas, pero con otros intereses, con otras características. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que ven aquí que es una nota de 30 años. Antes te la daban a 5 años o a 7 años, como este. Por ejemplo, los profesores en estos momentos son los únicos que te hacen un prorateo a 5 años. Es decir, que si usted vende o refinancea la casa en los próximos 5 años y compra la casa ahora y te dieron $10,000 o $15,000 dólares, bueno, en este caso serían $7,500. Entonces tendrías que hacer un prorateo. Es decir, calcular, oye, ¿cuánto tiempo ha pasado de esos 5 años? Y bueno, es posible que si llevas la mitad del tiempo y quieres vender lo refinancial, tienes que dar la mitad del dinero que te prestaron para que entiendas más fácil. Todos los demás programas es una nota o un link que te van a poner en la propiedad donde no te van a cobrar intereses extras, pero sí vas a tener que devolverle completamente el dinero. Pero es más o menos a lo mismo que siempre existía con la culinaria, pero ahora estos programas también utilizaron la misma dinámica. Pero bueno, para aquella persona que no puede comprar porque no le cuesta trabajo reunir dinero, sería una muy buena ayuda que te presten el dinero. Y después, bueno, si tú vendes la casa, le sacaste $100,000 dólares a la casa, bueno, devuélvele los $10,000 o los $15,000 que te dieron. Bastante justo, ¿verdad? Así que si estás rentando, pues no tienes nada y no vas a poder vender nada y ni sacarle nada a la casa porque simplemente no tienes nada. Nada, que en vez de pedirle prestado a tu tía, a tu primo, que a lo mejor no te van a prestar porque es mucho dinero, pues entonces el gobierno te hace ese tipo de ayuda. Ahora, otra cosa que yo quiero que tú veas es que mientras más te prestan, más te cobran el interés. Eso es una de las cosas que tienes que dar cuenta que este dinero te lo están prestando, pero te lo están cobrando. Y es una cosa que yo quiero que tengas en cuenta a la hora de que tú decís, bueno, Juan Carlos, me conviene o no me conviene usar los programas de primeros compradores. Esto es lo que yo te recomiendo. Si usted tiene la opción de tener dinero, siéntese con el banco. Dígame, póngame la opción de que me presta el dinero y si yo tuviera dinero, cuánto me saldría el pago mensual. Esa va a ser la diferencia. Puede ser de 100 dólares, 200 dólares. Bueno, entonces saque la cuenta por 12 meses, por 30 años, cuánto le va a tener que pagar al banco si tuviera los 30 años con ese presto. Y esa es la matemática que usted va a tener. Aunque estadísticas muestran que la mayoría de las personas venden o mejoran su casa dentro de 5 a 10 años. Lo más probable es que si usted compra su casa hoy, los próximos 10 años ya compró su segunda o su tercera casa. Eso es lo mismo que cuando usted llegó a Estados Unidos se compró un transporte hecho porque era lo poquito de dinero que tenía y después pasaron 2, 3 años, ya tiene su trabajito y ahora se compró un carro del año y bueno, se luce un poco mejor. Más o menos lo mismo pasa con las casas. Lo que pasa es que para comprarte un carro te califica mucho más fácil que para comprarte una casa. Ahora, para entender esta tabla que tenemos que tener en cuenta. Estos son para préstamos FHABA que quiere decir veterano, es decir, personas que han servido en la guerra como militar aquí en los Estados Unidos y este USDA es para las personas que van a comprar en las áreas rurales alrededor de las ciudades o más alejadas, como más en el campo, para que usted entienda. Ahora, tiene un mínimo de crédito que tiene que tener y bueno, cada una de ellas tiene sus requisitos que ahí lo puede estar revisando. Ahora, este de acá, como le explicaba, es el Home Exposio, pero no necesariamente quiere decir que va a ser su primera casa. Es decir, usted puede como que vender y comprarse otra casa y calificaría para esto o usted puede tener una casa en otro estado y comprarse una casa en este estado como primer comprador con este tipo de ayudas. Ahora, miren este que es el que te puede ganar hasta $38,000. ¿Cuáles son los requisitos? Primero es que no se puede ceder de la casa de $766,550. Pero Juan Carlos, si me gustó una casa de $800,000. Bueno, este es el máximo de precio de la casa que tú pudieras comprar con este tipo de programas. Si te gusta una de $1,000,000, pues simplemente este no es el programa para ti. Este es el máximo de salario entre una o varias personas para el cual tú pudieras calificar para este programa. Ahora, a esto no está contando el ingreso de la esposa o el esposo. Ahí entraría el ingreso de los dos para decirles, ¿sabes qué? Yo gano $80,000 y el otro gana $80,000. Entraría en ese límite. Si uno gana $100,000 y el otro $80,000, entonces sería $180,000. No calificaría para este programa de ayuda. Ahora, fíjate, sin embargo, otro tipo de co-signer que no fuese el esposo o la esposa, entonces no entraría en ese límite que tenía. O sea, se contaría aparte y pudiera calificar si tú ganas $100,000 y la persona gana $80,000. Ahora, los mínimos de crédito serían $640,000 y para casas manufacturadas tendría que ser un $680,000. El máximo de lo que se llama Debt to Income Ratio es de 50%, lo que significa, por ejemplo, si usted gana $6,000 al mes, el banco le va a aprobar que para el pago de la casa usted pudiera tener un 50% de su ingreso. Es decir, podría utilizar hasta un máximo de $3,000 para utilizarlo en pagos de la casa. Claro, que ahí se van a disminuir las deudas y demás, pero bueno, otro punto o requisito de este programa, como les había dicho antes, que no necesita ser primer comprador para estar bajo la regla de este programa, pero sin embargo, aquí dice que es para unidades residenciales solamente, es decir, que puede ser una nueva o existente, puede ser de una o cuatro unidades, que sea detached o attached, quiere decir que estén pegadas o separadas, puede ser condominios, townhouses o casas manufacturadas. Dice que el comprador puede tener otra propiedad fuera de las Vegas de Nevada al tiempo del cierre. Hay que ver los guidelines. Esos son los detallitos que tendría que ver con un prestamista, que yo no soy prestamista. By the way, hago mi disclosure, yo soy real estate acá en Nevada y todas estas cosas, bueno, quien se las tiene que explicar sería un prestamista. Yo te doy a mi expertise de trabajar con varios bancos y de poder interpretar un poquito y haberle preguntado esto a prestamistas antes de hacer este video. Aquí te está diciendo que el down payment asista no te va a cobrar interés, pero vas a hacer una nota o un link que va a tener tu propiedad y que vas a tener que pagar si vende la casa, refinanceas o te deshaces de esa casa. Para no hacer black o este video, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero usted si pudiera hacer usando el link que les deje aquí abajo, pues puede ver más en detalle y si tiene dudas, pues nos puede llamar, nosotros podemos hacer una consulta gratis, lo único que tienes que marcar al número de pantalla. Bueno, Juan Carlos, ¿qué me conviene más? Un FHA, un convencional, como les dije, tengo un video por ahí que les va a dar un poco de detalle, la diferencia entre uno y el otro, pero si te fijas aquí con este tema de los programas, los convencionales, por lo general, los intereses son mucho más altos y los límites para poder calificar el límite que puede de ingreso es un poco más bajo que el FHA, cosa que te va a hacer en este momento, como estoy viendo las cosas, es más fácil comprar una casa con un FHA para que tenga un poco más de valor que con un convencional. Bueno, si quieres saber para cuánto puedes calificar para un programa de primeros compradores o no, ya sabes que lo único que tienes que hacer es primero darle un like, aprovechando aquí para ser muy comercial, dale like, eso ayuda a este canal y si quieres que te haga una cita completamente gratuita, ve a mi página de Facebook, mi página de Instagram y pon soy primer comprador para nosotros hacerte esa cita sin ningún tipo de compromiso. Listo, y ahora si llego hasta el final voy a estar leyendo los comentarios que ha tenido usted en otros videos anteriores. Bueno, aquí está este comentario de Daniel, dice ya estamos cada vez más motivados, atentos cada vez más a cada video que suben al canal para estar bien informados, felicidades a esta familia y gracias al equipo de Juan Carlos por estar ahí para nosotros. Gracias a usted Daniel por ese comentario. Bueno, aquí tengo un comentario de feliz de la vida que hace rato no escuchaba este uno de nuestros seguidores más fiel. Gloria a Dios por esos compradores y también a mi amigo Juan Carlos también me ayudó a comprar mis dos casas nuevas, el mejor broker, mi like. Pues gracias, muchas gracias, feliz de la vida, me encanta tu actitud y eres un ejemplo para muchos. Aquí tengo a Georgina Rodríguez y dice hola Juan Carlos tengo preguntas para hacerles ¿cómo podría contactarlo? Muchas gracias. Aquí te dejo un like, un corazón y lo que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla y nada, para mí sería un gusto poderle ayudar con mi equipo. Tengo aquí esta pregunta de Fausto dice ¿Qué posibilidad es de intentar comprar mi primera casa con un año de trabajo? Estoy en Estados Unidos desde marzo del 2023, no tengo deudas, tengo tres tarjetas y mi puntuaje está sobre los 700, solo he hecho un año de taxes. Fausto, es un caso muy peculiar pero se pudiera trabajar si desde el país donde vienes el trabajo que estás haciendo ahora tiene algo que ver una cosa con la otra. Hay bancos que sí te pudieran aceptar pero bueno, esto habría que verlo por lo general la mayoría de los bancos te van a pedir dos años trabajando aquí en los Estados Unidos pero hay excepciones ya sería que ver tu caso y ver si calificas para esas excepciones. Aquí tengo Usel que dice grande tu información son importantes, gracias. Aquí tengo María Trinidad dice buen tema Juan Carlos no hemos comprado casas con ustedes pero ya están trabajando en mi caso el señor Johnny Perea solo esperar por alguna noticia gracias por tanta información y orientación pues gracias a ustedes por la confianza la verdad que estoy muy deseoso que te pueda ayudar es una cosa que toma tiempo mi gente pero si no empiezas hoy pues entonces cuando te decidas pues va a tener que esperar esa cantidad de tiempo el 50% de las personas que compran con nosotros le toma un año resolver sus problemas es decir muchas veces es problema de miedo muchas veces es problema de los taxis si tienen que esperar un año entonces les recomiendo que venga lo antes posible para que lo antes posible pueda saber todos los problemas que tenga aquí tengo Clevis dice eso es para los nuevos tengo un list de más de 10 años y pago 870 apartamento de una habitación Brown New York renta normal no entendí muy bien pero aquí te dejo un like un corazón y bueno saludo Clevis aquí tengo otro de Leimer dice sin temor a equivocarme este video de cómo ser primer comprador es de los más completos que he visto ya es incalculable la información que brinda este canal gracias por ese comentario aquí te dejo un like y un corazón acá tengo este que dice tengo preguntas porque saqué mi casa con ayuda del gobierno por primeros compradores y he vivido cinco años todavía le debo pero tengo dudas si la quiero vender cuánto tendría que pagar para que me ayuden a venderla Araceli bueno llámanos aquí te dejo un like un corazón y bueno cada programa tiene diferentes características si te das cuenta en este programa que acabo de enseñar en este que son programas de ayuda hay algunos que son por cinco años otros que son por los 30 años habían otros programas antes hace como un año atrás pues hasta con tres años pues tú podías ya no tenías que deberle nada a la casa entonces hay que ver cuál específicamente el programa llámanos la compañía de título nos va a hacer esa búsqueda ver cuál es la nota que tiene tu préstamo y ahí es como nosotros sacamos la información todos los programas son diferentes habría que ver qué programa de primeros compradores usted utilizó bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Real Turingeniero aquí en Las Vegas pero si estás queriendo comprar o vender en otro estado llámanos porque la consulta también es gratis y podemos contactarte con un realtor en tu estado que te hablo en tu idioma por supuesto nos vemos en un próximo video chao ¡Gracias!